Lapid Streams tiene un montón de métodos que podemos utilizar para poder hacer todo tipo de operaciones con nuestros streams. Sin embargo, algunos de estos métodos van a estar escondidos detrás de especializaciones. Por ejemplo, el stream numérico, en el cual vamos a tener operaciones adicionales para poder hacer cosas como sumas, medias, mínimos, máximos, ya directamente trabajando con números, sin tener que utilizar colectores o tener que utilizar maps especializados. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Existe una función en el lenguaje de programación Java moderno que es files.list que me devuelve la lista de archivos que forman parte de un directorio que le pase como parámetro. Digo lista porque es como se llama el método, pero la realidad es que este método devuelve un stream, es decir, va a ir devolviendo una lista pero más vaga, cosa que le va a venir seguramente bien porque si tenemos un sistema de archivos de red, pues posiblemente sea mejor ir poco a poco avanzando por el directorio antes que tener que hacer todo el recorrido de golpe al principio. Entonces, file.list, si yo le paso una ruta como por ejemplo el directorio actual, me va a devolver un stream con las distintas rutas que se han encontrado en el directorio actual. Esto tendré que meterlo dentro de un review resources por aquello del trycatch, porque puede lanzar un io exception que tenemos que declarar ahí. Pero ahora aquí dentro yo puedo hacer lo que quiero con mi stream y puedo sacar información sobre mis archivos. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Podría hacer un pic y sacar para cada ruta la ruta y hacer por ejemplo un println. Tal que así. Voy a ponerle una operación final porque si no, no va a arrancar el stream, pero hasta aquí está bastante claro lo que está ocurriendo, ¿no? Simplemente te devuelve los archivos que hay en el directorio actual. Ahora bien, si yo quisiese por ejemplo sacar propiedades numéricas de mis archivos, podría utilizar la función map para extraerlas, o bien podría utilizar alguna de estas que a lo mejor habéis estado viendo aquí, que son map2double, map2int, map2long, que devuelven objetos de tipo double stream, int stream y long stream, que son especializaciones de un stream, pero adaptadas al tipo primitivo double, int o long. Es decir, sabemos que en los genéricos no podemos poner un primitivo, tiene que ser un integer, por ejemplo, o un long como clase, pero estos ya directamente están pensados para abstraer todo eso y para decir, no, no, yo soy un stream de enteros, yo soy un stream de longs, yo soy un stream de dobles. Y como ya están metidos dentro de la propia semántica de la clase, puede tener métodos especializados que permiten trabajar directamente con números. Algo que no podríamos asumir en un stream normal porque a lo mejor no es posible saber cómo sumar dos objetos de tipo película. Tendríamos que proporcionarle una función que sea de tipo int supplier o alguna por el estilo para que sea capaz de convertirlo a algo que podamos sumar. Pero si lo hacemos con map2long o con alguna de estas, incluyendo mapmulti o flatmap2int o flatmap2long, pues ya viene gratis. Por ejemplo, si quiero sacar el tamaño de un archivo, puedo utilizar map2long porque al fin y al cabo el tamaño de un archivo es un valor de tipo long. En fin, si tú haces, por ejemplo, bueno, realmente primero tendría que pasar al archivo, ¿vale? Si tú haces path.tofile para convertirlo en un archivo y luego haces map2long para convertir ese archivo a su longitud en bytes, puedes obtener un stream de tipo longstream, ¿vale? Esto tendría que importarlo. Y entonces la ventaja de trabajar con un longstream, al igual que si fuese trabajar con un int stream o trabajar con un double stream, es que ya tengo métodos que me van a permitir hacer cosas numéricas que de otro modo no podría hacer. Como por ejemplo, sacar la media. Tú directamente llamas a average y te devuelve la posible media. Ojo, posible. Si te das cuenta, devuelve un optional double, que es exactamente el mismo principio. Es un opcional pero ya especializado para trabajar con doubles o con ints o con lo que sea que se te ocurra, ¿vale? O por ejemplo, el máximo y el mínimo, que devuelven optional longs porque puede que haya o puede que no, ¿vale? ¿Por qué puede devolver un none? Pues porque si el stream está vacío, no hay máximo que calcular, ni media que calcular porque no podríamos dividir por cero. Y en cualquier caso, optional long pues es una especialización del valor que puede haber dentro o no. Por ejemplo, puedo utilizar el get as long para obtenerlo como si fuese un ya valor long de verdad siempre que haya comprobado que no esté vacío. Es algo que podría provocar que falle el método. Por poner un ejemplo, voy a sacar la suma, que en este caso no devuelve un opcional porque si no hay valores va a devolver a cero. Y con esto si lo guardo en una variable, puedo sacar el número total de bytes que utilicen todos los archivos que hay en este directorio. No las subcarpetas, obviamente, porque eso sería otra cosa diferente. Pero podríamos empezar a incorporarlos. Imaginad sacar un flatmap que vaya convirtiendo cada ruta en ella misma si es un archivo o un string path de lo que tenga dentro si es un directorio. Pero bueno, para no complicarlo tanto, voy a poner aquí el total y vamos a ver que en este caso me va a devolver el tamaño total de todos los archivos que hay dentro del directorio de trabajo. Y aquí realmente lo único importante es eso, que map to long, map to int, map to double te devuelven versiones específicas denominadas long stream, int stream y double stream, que son como los streams realmente, pero con algunos métodos adicionales ya pensados para trabajar directamente con valores primitivos. Por ejemplo, ya directamente las funciones de mapeo asumen que van a recibir valores de tipo long. No hace falta especificarlo como genérico. Pues así con todas realmente. Por cierto, si luego quieres convertir, devuelta un objeto, puedes utilizar map to object y es una función que, de nuevo, ya asume que el parámetro va a ser de tipo long, o sea, se libra de cualquier tipo de genérico, pero te devuelve un u para que puedas volver a convertir a un objeto si quieres regresar a un stream normal, ¿vale? Porque esto te devuelve un stream normal, no hay un object stream, lógicamente. Tenemos int streams, tenemos doble streams, long streams, en fin, tenemos un montón de métodos especializados pensados ya para trabajar con números, ¿vale? Os recomiendo igualmente que consultéis el java doc, sobre todo si estáis atrapados en versiones antiguas de java, porque como siempre, ahora aquel no hace más que meter métodos para hacerlos más útiles, pero si tienes que trabajar con una versión legada de java, es posible que no tengas todos estos métodos a tu disposición. Y eso sería todo. Si quieres ver más vídeos sobre el API de streams, aquí te dejo como siempre la lista de reproducción con todo lo que estoy subiendo. Y si quieres ver más contenido de este roadmap de java, te dejo mi página web para que puedas ver el resto de vídeos que he grabado en este canal de YouTube. Nada más, nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.